Es un mundo tan difícil muchas veces de entender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la psicología, no es fácil. Todos filosofamos, pero no entendemos mucho qué podemos hacer. No hay duda ninguna que es fascinante. Ella me envió el tema y yo creo que es súper fascinante. Porque si nosotros no nos ajustamos y cambiamos, ¿a dónde va a llevar nuestra sociedad? Y me interesó porque una de las áreas políticas y economía que tú mencionas influye al resto de las demás cosas. Es decir, a la personalidad, a todos los comités. Y no hay duda ninguna que ya lo estamos viendo. Estamos viendo ahora mismo en Egipto una situación extremadamente precaria. Yo no sé cómo va a terminar eso, pero bien precaria porque... Bueno, ya la Corte Suprema terminó de resolver el Parlamento por irregularidades o por tecnicismo o porque no nos gusta los que triunfaron. Y estamos viendo en España por esta situación económica por el guiri, como se dice en inglés, de los seres humanos. Claro, claro. Que no nos alcanza. Tenemos más y más y más. Y estamos llevando a los países a desastres. Y ya estamos viendo enfrentamientos. En España ya, bélicos, armados, entre los mineros en Cataluña con el gobierno. Es que la globalización de la economía, que así esta palabra se relaciona primariamente con la economía, está ahora globalizando la violencia. Y está globalizando la violencia porque vemos en un mundo que todavía se agarra del viejo paradigma. Es un conjunto de ideas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con ver al mundo como una máquina, no como un organismo, es decir, en donde todos estamos relacionados. Es increíble, pero hoy en día se habla del cuerpo humano, o de cualquier cuerpo, el cuerpo social también, como una máquina. Y la diferencia entre un organismo y una máquina es que la máquina depende del productor. Mientras que el organismo se auto-organiza. Y este es uno de los aspectos de este nuevo paradigma. Primero vamos a decir que el paradigma es un conjunto de costumbres y conductas que aprendemos desde muy pequeños. Lo aprendemos con la leche materna. Es decir, nunca lo cuestionamos. Y este conjunto... ¿Ya viene con nosotros cuando lo hacemos? Claro, lo dice papá, mamá, lo vamos escuchando. Es el mundo en el que estamos insertados. Es ese conjunto, ese paradigma. Pero ha cambiado... Ha cambiado mucho, porque el viejo paradigma es... Sabés que los paradigmas surgen en la ciencia. El viejo paradigma, que empezó a cuestionarse alrededor de 1920, y en las ciencias, particularmente en la neurobiología, en las neurociencias, es un paradigma que surgió en la ciencia de Newton. Es decir, se veía el mundo como una máquina o como un conjunto de objetos separados. Entonces, este nuevo cambio, se le puede decir que es un nuevo paradigma holístico, en el cual ya no se ve más el mundo como un conjunto de personas separadas que no tenemos relación, como un conjunto de seres humanos que no tenemos relación con la ecología, por ejemplo. Sino que es integrado. No hay duda. Todo está integrado, pero nosotros no estamos integrados. Estamos integrados. Te digo, porque no sabemos vivir en comunidad. No. Partiendo con la célula más pequeñita. Exacto. Es decir, es un problema serio. Es un problema serio. Y cada día se ve increchento. Es decir, si tuviera que hubiera un problema aquí aislado y que se puede ir resumiendo, pero no. Es que vemos, es como si fuera, como cuando empieza un fuego y se va extendiendo y extendiendo y van con niñas y niñas y niñas. Claro. Y lo estamos viendo que ya está globalizado también el problema. Exactamente. Pero ¿cómo podemos nosotros tratar de parar eso? Que no continúe porque nos va a devorar. Y no tengo duda que nos va a devorar. Porque no podemos seguir, no en lo que nos tenga afectado directamente ahora el impacto económico, pero nada más que pensar. Bueno, hay que poner en práctica algunos consejos y algunas estructuras del nuevo paradigma. Por ejemplo, la economía budista, que yo sé que le he comentado. ¿Qué es la economía budista? La economía budista es aquella que no encuentra una contradicción entre desear algo material y el bienestar espiritual, como Buda. Es decir, había siempre un orden o un equilibrio. Es un camino medio entre, o un camino intermedio, entre lo que es la negligencia capitalista y lo que viene a ser el estancamiento tradicional. Claro que este tipo, este modelo económico, que lo habla muy bien Schumacher en su libro La economía budista y otro libro que se lo recomiendo, que es Lo pequeño es hermoso, en donde destaca todo esto que nosotros estamos perdiendo. Ha sido, lógicamente, explotado por algunos sectores políticos. Por ejemplo, hay economía budista en el sudeste asiático, en Burma. Y hasta hace poco había. Y sin embargo allí es uno de los países, creo que es el segundo país más pobre de la Tierra. ¿Pero por qué? Porque se explotó este sentido del trabajo para vivir y no vivir para el trabajo. En no tocar la ecología, en mantener la ecología, digamos, sana, entera. Entonces se ha tornado a favor de regímenes políticos. Entonces, lamentablemente, no ha podido en todo su esplendor la economía budista desarrollarse allí. Pero sí podemos nosotros tomar algunas cosas. Por ejemplo, a pesar de ser un país pobre, sin embargo, el 50% del país es forestado. Esa forestación está en Colombia, está en Derme, está sana. Todos los sistemas ecológicos allí, como no existe la explotación del medio ambiente por las tecnologías duras, entonces quiere decir que está más sano en algunos aspectos. Entonces sería interesante, ¿no?, encontrar este camino medio, articularlo con el viejo paradigma. Porque el viejo paradigma en el que vivimos no está equivocado, es limitado y necesita complementación. Es decir, no está mal desear las cosas materiales, pero sí está mal desearlas incontrolablemente. Entonces, ¿cómo podemos rectificar? Porque el tribunal ya está. Ellos no fueron en esa mente precavidos quizás porque ellos practican esa religión budista. Pero hay otros países, por ejemplo, en China, que también se practica esa religión y sin embargo, han ido a una explosión capitalista también en este momento. Es una política, pero sí capitalista. Y lo vemos en el mundo asiático, no solamente en China. Claro. En muchos países. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder cubrir las necesidades de tantos millones de seres humanos teniendo una filosofía o sistema como este grupo? Bueno, porque lo que pasa es que hay que desarrollar conciencias. Si uno tiene una conciencia muy cerrada de la realidad del entorno, nunca puede llegar a comprender su entorno y a comprender cómo producir el cambio. Es decir, hay que empezar a hablar, los medios, empezar a comentar, la gente tiene que empezar a leer y darse cuenta que hay otra realidad que debemos hoy en día complementar con esta realidad que tenemos. Hay muchísimos libros, por ejemplo, mi libro se inscribe dentro de esta corriente holística. Hay, por ejemplo, ahora otro movimiento muy interesante en ecología que nació con un noruego armena, armena es que se llama ecología profunda porque vos fíjate que la ecología profunda quiere decir la ecología que incluye al hombre, la ecología que comprende que el hombre está dentro de los ecosistemas y del ambiente. Ninguna definición de ecología nos dice, nos habla del hombre, nos dice, nos habla de los ecosistemas, cómo están formadas sus estructuras, pero no es que nosotros estamos incluidos en ello. Entonces, eso es lo que en inglés se llama shallow ecology y entonces surge esta deep ecology que es un movimiento muy, pero muy profundo que tiene raíces en el green politics, es decir, en la política verde. Bueno, por aquí le llaman ahora la política verde, por ejemplo, en esta administración de luchar mucho por la... Todo es green, verde, todo. Sí. Pero lo que estamos viendo es que se utilizan millones y millones de dinero para promover esto, pero están haciendo lo mismo que se hacía antes porque también le aplican ese dinero que echa la gasolina. Cuando tú estás echando la gasolina, tú estás contaminando. Es que falta... No. Entonces, falta conciencia. ¿Cómo podemos nosotros para que nos puedan entender en países tan desarrollados como este? Quizás en países menos desarrollados pudieran estar más preparados para entenderlo. Pero aquí, que las personas tienen que entonces reducir su estilo de vida, que lo tienen que cambiar. Claro. ¿Cómo lo podemos nosotros entrenar o reentrenar a esas personas que van a carecer de A, B, D, Y o Z, de las cosas que tienen que desaparecer para poder vivir más conscientes, ¿no? Claro. Bueno, primero hay que hacerles comprender, ¿no? Desde los medios particularmente, que los grandes problemas que nos aquejan no son problemas que puedan solucionarse aisladamente. Son problemas que, y acá está aquí la palabra interesante, son problemas sistémicos. Es decir, problemas que están interrelacionados e interconectados con otros problemas. Y te doy un ejemplo. La pobreza en el mundo, la falta de adecuados sistemas de salud en muchos países, podrían solucionarse si redujésemos un poco el tráfico de armas internacionales, por ejemplo. Es decir, hemos llegado a 1.6 trillones, ¿no? Casi en los niveles de la Guerra Fría, ¿no? Del dinero que se gasta en eso. Es decir, fíjate que tirás de un extremo y solucionás otro. Es decir, esto es el mundo que se viene. Comprender que los problemas no están aislados. Entiende, pero también a la misma vez si esas industrias se paran donde empleamos a las personas para que puedan llevar el sustento a la familia. No quiere decir que se dedique a la guerra, ¿no? Pero te quiero explicar. Ahí estaríamos hablando de un nivel de desempleo enorme. Habría que introducir un poco más lo que los budistas recomiendan o los economistas budistas que es un poco el trabajo abrícola, el trabajo en el campo, ¿no? Es decir, empezar a trabajar la tierra, volver un poquito para atrás en algunas cosas sin, lógicamente, perder esta gran revolución tecnológica. ¿Pues sabés cuál es el problema, Luis? Que esta revolución tecnológica nos da los medios, las riquezas, la comodidad para solucionar los principales problemas de nuestra época. ¿Y cuál es nuestra perplígida o sorpresa? Cuando vemos que esos problemas no los podemos solucionar. Ya. Problemas como hambre, sufrimiento, dolor, siguen estando, los ricos siguen siendo más ricos, digamos, los pobres, más pobres. Entonces, ¿qué pasó con tanto desarrollo tecnológico? Es decir, que no hay una redistribución de la riqueza. No hay una redistribución. No hay duda ninguna que esto es un tema atrevido para también discutir porque también... Es muy atrevido. Es muy atrevido para discutir pero yo creo que sí vale la pena. Déjame hacer una pausa y regresar contigo porque yo sí creo que vale la pena discutir todos estos temas. ¿Estamos dispuestos nosotros a buscar ese sacrificio? Quizás, tal vez, la necesidad nos va a llevar a, quizás, a cambiar nuestro estilo de vida. Pero qué impacto puede tener eso en la sociedad en la cual vivimos porque eso fue uno de los temas que yo contemplé y hablé sobre eso porque lo estoy viendo que están impactando. No hay duda ninguna. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Y regresamos con ustedes.